La empresa biótica del Parque Científico, Tecnológico y Empresarial de la Universidad Jaume I ha conseguido la certificación internacional del sistema que utiliza en el test de detección rápida de Legionella, Legipid. A diferencia del proceso tradicional basado en el cultivo del microorganismo, que necesita unos 10 días para obtener resultados, Legipid permite realizar hasta 40 análisis en tan solo una hora gracias a una técnica de captura y revelado. El primer paso, por consiguiente, es una captura que comprende la adición de una suspensión de partículas magnéticas capaces de unirse en la muestra al microorganismo específico que se quiere determinar y que en este caso es Legionella neumófila. Eso permite formar unos complejos entre esas partículas y los microorganismos y separarlos del medio que los contiene. Eso se puede llevar con mucha facilidad mediante un pequeño imán a un medio de reacción limpio, donde nosotros provocamos una reacción de revelado y se genera un color cuya intensidad depende de la cantidad de Legionella que había en la muestra. Para la empresa, la certificación de un organismo como AOAC constituye un aval técnico muy importante para Legipid y para que los laboratorios puedan beneficiarse del uso de estas técnicas rápidas. El test de biótica es el único test del mundo en este momento que está certificado por un organismo de certificación internacional como es AOAC para la determinación de Legionella Neumófila. Esto significa un aval técnico muy importante porque se obtiene una vez que se ha pasado un proceso muy intensivo de evaluación del test por parte de laboratorios que han sido designados por esta organización cuya sede está en Estados Unidos pero que también tiene aquí en Europa delegaciones. Por lo tanto, con ello validamos el funcionamiento del test y le damos una caracterización internacional y una validez contrastada, que es muy importante para que los usuarios utilicen con confianza el sistema Legipid. En cuanto a la comercialización del test, biótica contacta internacionalmente con laboratorios y distribuidores de diferentes países, mientras que a nivel nacional el trabajo se concentra en eliminar las barreras existentes en la actual legislación. A nivel nacional estamos teniendo un trabajo de seguimiento y con reuniones con el Ministerio porque se está redactando un nuevo Real Decreto para el análisis de Legionella y nuestra intención y nuestra labor es intentar hacernos un hueco en este nuevo Real Decreto y que Legipid sea considerado como técnica alternativa por las ventajas que supone frente a la técnica actual, que es el cultivo, permitiendo un análisis en una hora y poder actuar de una manera mucho más rápida y efectiva en instalaciones de riesgo. Con esta técnica de detección rápida, la empresa ubicada en Spitec permite definir estrategias preventivas que reducirían el riesgo de infección al identificarse oportunamente la necesidad de tratamiento. Gracias. 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 Gracias.